de situaciones que se dan en las escuelas o que se dan con los niños que habitualmente uno, como vos decís, más adulto no las conoce, pero que pasan y para la que tenemos que estar prevenidos. Ayer o antes de ayer recibí unos chicos preocupados por la cuestión ambiental y me decían antes de estar en esta asociación que ahora hacemos cosas para el ambiente, para estar arraigados, para recorrer la montaña, estábamos todo el día con el celular, con la tablet, en internet y bueno, ¿qué es lo que el niño ve o qué es lo que percibe o qué es lo que siente con estas prácticas que se dan, que son abusivas y que invaden su privacidad? Es lo que queremos nosotros desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, la municipalidad que trabajan muchísimo con jóvenes, con adolescentes, seguramente van a ayudarnos a difundir, a sensibilizar y podemos hacer algunas experiencias en conjuntos.